Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay sueldo de The Binding of Isaac Rebirth. Me apetece una partida con un desarrollo un tanto fluido, tirando a rapidito si es posible, y así lo voy a intentar, sea con quien sea el que salga de forma aleatoria, incluso si sale perdido. Que espero que no sea el caso. Vale, no, ha sido el maldito Lázaro. No sé qué pasa con Lázaro, pero sale más a menudo que la leche. El capullo sale con mucha frecuencia. FC3C, FCP3. Curiosa la semilla también. Vale, lo he dicho, intentaremos ir a un ritmo tirando a rapidillo, pero Lázaro me estás poniendo un poquito ya irritado incluso. Lázaro, Lázaro, ¿eh? Deja un poco de espacio para los demás también. Que si no, me obligas a tener que elegirlos yo de forma directa, en base a quién ha salido menos y quién ha salido más. Pero entonces se pierde la magia del factor aleatorio, si los eliges tú de forma directa. Y si por el contrario dices, voy a hacer aleatorio y luego elijo los que no han salido, pues también aparte estás un poco, digamos que rompiendo la lógica, ¿no? En el sentido de que si vas a elegir a otro, pues para eso eliges desde el principio uno cada vez y ya está. Entonces, por eso no me gusta forzar de esa forma la probabilidad. Pero si el capullo este quiere salir tan a menudo, pues igual hay que empezar a hacerlo, de vez en cuando. Pero bueno, no me molesta lo más mínimo. Realmente, de muchos de los personajes, más allá de lo visual, el matiz de diferencia en cuanto a cómo jugar la partida es bastante sutil, no cambia mucho, vamos. Quitando algunos cambios mínimos. A grande rasgo se juega bastante similar con casi todos, quitando que igual alguno de ellos tiene pues esto a tener en cuenta o esto otro que pueda aprovechar más allá. Tauro, vale, sí, me interesa, pero hasta cierto punto, ya veremos. Y lo que no me interesa tanto es el hecho de que hay por aquí rico, rico dinerito y no tengo bombas para acceder a él. A pesar de que sería increíblemente beneficioso. Pero bueno, esto baja mi velocidad de movimiento, así de primeras, pero al entrar en una nueva habitación con enemigos empieza a subir poco a poco esa velocidad, nos vamos poniendo rojitos y cuando llega al máximo de velocidad de movimiento se activa el efecto del cuerno de unicornio, es decir, inmunidad temporal, más daño por contacto y del tipo que no podemos disparar mientras tanto. Exactamente tal que así. Lo cual está muy bien y cuanto más tengamos de velocidad de movimiento inicial, antes se activa el efecto al entrar en las nuevas habitaciones, hasta el punto de cabeza se activa al momento. Vale, este momento lo voy a dejar aquí. Entonces, sí, no está mal, pero para comenzar te ralentiza bastante. Lo bueno es que compensa si tienes poco daño. Si no tienes demasiado daño y tardas mucho en matar a un jefe o lo que sea, pues se te va a activar sí o sí antes o después. Y con eso acabas con él, como estamos percibiendo ahora mismo que estamos a puntico ya de entrar. Y con ello, directamente, tracatrá. Vale, pues dicho y hecho, y ahora voy a recoger esto por aquí. Aumento de velocidad de movimiento, lo cual está muy bien. Y reduce nuestro tamaño y una pastilla de efecto desconocido. Y ahora voy a dañarme por aquí. No sé si he dejado alguna hoguera ahora que lo pienso por ahí. Igual las he apagado todas. No sé si he encontrado cosas por ahí, pero no sé si hogueras ahora mismo. Es típica cosa que lo haces un poco por defecto. Bueno, no pasa nada. Realmente me iba a quitar la vida para convertirme en Lázaro revivido. Y después recoger la vida especial. Ese era el plan. Y espero que con ello salga igualmente cofre. Vale, ha salido antes de tiempo de todas formas. Lo malo es que no ha salido lo que yo quería. No ha salido bomba. Cago en todo. Cago en todo. Bueno, utilizamos ahora la pastilla. Es un simple cambio de apariencia. Nos pone cara un poco de atontadicos. Y con ello podemos simplemente supongo que pirarnos. Un poco apenado. Porque, lo dicho, hemos dejado un montón de dinero disponible. Pero no he tenido modo de recogerlo. Entonces esta versión de Lázaro tiene atributos un poquito superiores en general. Por decirlo de forma resumida. Y luego aparte pues tiene anemia. Cuando recibimos daño se nos activa ese efecto. Y durante esa habitación dejamos un rastro de sangre que daña a los enemigos que lo pisen. Lo cual en general está bien. Es una ventaja y puede merecer bastante la pena hacerlo a menudo. Lo de quitarte la vida. Si después puedes reponerla hasta cierto punto como ha sido el caso. Es mejor esperar a veces hasta el segundo piso por ejemplo. Ya que si te interesa hacer negocios con Satán. Pues de esa forma donas vida normal entre comillas. O haces ese negocio. Y después te quitas la vida. Y con esto aprovechas al máximo esa vida. Porque al revivir comienzas con un corazón de vida normal solamente. Pero bueno en este caso por agilizar lo he hecho así. Aunque no sea tan beneficioso. Y también en segundo plano porque en esta ocasión si es posible preferiría un poco tirar por el lado angelical. En lugar de negociar mucho con Satán. Ya que más a menudo solemos hacer negocios con él. Porque es un buen tipo. Es colega. Entonces en este caso por variar un poquito pues intentaremos seguir el camino angelical. Y de paso probablemente irnos hacia abajo. Hacia el infierno. Vale duplicar dinero me interesa sin duda. El problema es que tendría que abrir la tienda. Echar un vistacito y después decidir si duplicar o no. Pero solo tengo una llave ahora mismo. Y el tesoro pues quieras que no. De base me interesa más. Vale. Podemos utilizar ese efecto para romper cagadas en el proceso. Rápidamente. Además de matar a los enemigos. Y lo que tenemos por aquí pues mucho no me interesa. No. La verdad es que mucho no. Simplemente paraliza ligeramente a los enemigos de forma temporal. Pero es un efecto que no dura demasiado. Y por lo tanto para un apuro está bien. Pero en general prefiero otras cosas. Desde luego el dinero que estamos obteniendo. Me indica que si duplico voy a tener mucho efectivo. Mucho cash. Cash. Tengo cash. Tengo money. Pero por lo demás. Si no tengo llaves no podemos gastarlo en nada. Dicho esto. Aquí tenemos una llave. Nada importante por ahí. Sigamos avanzando. Y aquí tenemos al señor jefecico. Que nos está esperando. Supongo que ansioso para que le demos una palicica. Así. Rápidamente. Cuidado. Mierda. Sabía que justo se me iba a activar. Al recibir el golpe. Cago en todo. Aumento de velocidad de disparo. Me viene muy bien. Y vamos a ir directamente por el jefe. Sí. Yo creo que primero vamos a ir a por él. Y después hacemos lo demás. Por no dar muchas vueltas. Si bien al fin y al cabo tengo que volver aquí de todas formas. A menos que haya por ahí una trampilla. Que no lo creo. Tendré que volver aquí de todos modos. Aprovechemos ahora. Rapidito. Te voy a paralizar incluso. Vale. Quería hacer ese experimento. Y no me ha gustado mucho el resultado. Y es que cuando estás inmune. Parece que el efecto. No lo voy a asegurar. Porque la música ha continuado. Entonces eso me hace pensar que el efecto continuaba. Y se ha acabado la inmunidad antes de tiempo. En ese sentido. Pero como digo. No lo sé con certeza. Vamos a llevar un vistacito. Pero de todos modos. Como he dicho. No quería negociar con él. Aunque ese es un buen compañero sin duda. Entonces me queda un poco la duda. Si ese efecto continúa. Y puedes perderlo antes de tiempo. Por reducir otros efectos en el proceso. Sea en este caso el sujetador. O sean otros. Que por cierto. No tengo bombas ahora mismo. Pero. Ese es un buen lugar para utilizarla. Si consigo alguna. Esa piedra con tesoro más vasija. Y si así fuera. Si efectivamente es lo que parece. Desde luego no merecerá la pena hacerlo así. Vale. Esto me viene genial. Y de paso vamos a adentrarnos por aquí. Y ha merecido la pena. Sí. Bastante además. Así que con ello. Solo nos queda. Entrar a la tienda. Ver lo que nos ofrecen. Si nos interesa. Duplicamos el dinero. Chen, 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 chen. Estamos en el piso 2. Vale. Vamos a duplicar. Voy a comprar esto. Voy a dejar el sujetador. Aunque me estaba sirviendo. Aunque no fuera demasiado sorprendente. Y voy a comprar la bomba. De modo que. La caja de Pandora. La vamos a utilizar en el siguiente piso. Consiguiendo en el proceso un objeto de la habitación del jefe. Si esperamos al siguiente todavía. Pues conseguiríamos. Además un par de corazones de alma. Junto a lo anterior. Pero no. No merece mucho la pena. Yo creo que es mejor utilizarlo en el siguiente. Siempre podemos esperar de todas formas. Más que nada porque. A menos que encontremos un poco de lava activable. No nos cuesta nada. Esperar un poco más. Un poco menos. Pero bueno. De momento lo llevaré. Y después ya veremos. No creo que sea de ninguna situación. En la cual tenga que decidir al momento. Y aunque así fuera. Pues lo utilizo al momento. Y ya está. Sí que está el hecho de que piensas. Si me saliera algo bueno. Cuanto antes lo consiga. Antes aprovecho ese tiempo extra. ¿No? De. Tener poder adicional. Pero. Si tenemos que pensar en cuanto a que es lo más óptimo. Que desde luego. Dar cabeza a todos los enemigos. No. No es muy óptimo. Pero ando intentando matarles rápido. Y me acerco a ellos. Y me la llevo. Por delante. Pero si pensamos en máximo beneficio. Está claro que es mejor esperar al siguiente piso. Y con el daño que hacemos ahora mismo. Pues mal no vamos. Aunque no es especialmente. Poderoso. Para ir tirando tenemos de sobra. Para este momento por lo menos. Así que esperaremos. Eso sí. Busquemos el tesoro de este piso. Y también hay que tener en cuenta. Por supuesto. Que solo tenemos una llave ahora mismo. Con lo cual amiguitos. Soltadme una llave. Vamos. Una llavecita para mí. Voy a acabar con estos primero. Eso es. Y ahora acabo con este. Correcto. Pues no. De momento no me dan llave. Ni me dan nada. Seguiremos explorando. Daré prioridad como es costumbre al tesoro. Aunque pudiera comprar llaves en la tienda. Si estuvieran disponibles. Pero como no están siempre. Pues voy a optar por lo otro. ¿Qué pasa? ¿What? ¿What? ¿Se ha quedado bugueado? Al principio he pensado. No lo estoy dando correctamente. Pero he entrado en contacto con él. El resto de veces. La primera he dudado. Pero a las siguientes. Lo tenía hiper claro. Voy a entrar. Ahora que veo que hay una llave ahí. Porque. Aunque la cosa se torciera. Podría. Recoger esa llave. Y si. Realmente me interesa. Tanto comprar esta llave. Como comprar. Que las moscas y arañas. Sean de mayor tamaño. Y hagan más daño. Así como la riñonera. Al recibir daño en ocasiones. Sacaremos. Objetos varios. Todo muy rico. Nada especialmente. Útil para este punto exacto. Pero si a la larga. Me puede servir. Cualquiera de las cosas. Si bien lo de las moscas y arañas. No recomiendo comprarlo. Como he hecho yo. Así de forma innecesaria. Porque. No siempre. En todas las partidas. Consigues esos efectos. De moscas kamikaze. O arañas. Entonces puede que lo compres. Y después resulta que no lo vas a usar. Pero bueno. A menos que andes ultra necesitado. De comprar algo en la tienda. En general. No suele ser tan grave. Voy a intentar. Sacarlo de ahí. Vale. Más o menos. Pero ahora van a caer las cosas dentro. Lo estoy viendo. Bueno. No ha salido tan mal. Lo que es la caída de los objetos. Pero sí que lo he pisado accidentalmente. Justo justo. Pero bueno. No pasa nada. Al menos no ha estado mal. El contenido. Eso sí. Lo más importante. Aún no lo hemos encontrado. Que es el tesoro. Y en el proceso ya gastado la llave. Que tenía disponible. Y ahora lo voy a encontrar más por ahí. Lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. Es que va a ocurrir. Ya lo veréis. Y me voy a cagar en todo. Y por ahí tenemos encima un cofre dorado más. Para poner ahí la dentación. Vamos. Una llave necesito. Una llave. Pero estaba viendo que iba a ocurrir. Si antes no lo digo. Antes ocurre. Malditos y estúpidos y sensuales. Cofres dorados. ¿Cómo me jode? ¿Cómo me jode? La habitación secreta podría estar aquí en medio. No. No puede estar ahí en medio. Y podría estar ahí en medio. En la izquierda. De momento sí. Sí puede estar. Podría estar ahí perfectamente. Puede estar perfectamente. No está ahí. Y la otra posición así. Bastante viable. Sería exactamente justo aquí. Vamos. Llave por favor. Llave. Oh yes. Esa versión. Lo que me fastidia es que tengo que hacer el viaje de vuelta. Pero aún así. Me merece la pena. De todos modos sí. Era consciente de que hemos dejado ahí la otra llave. Al otro lado de los pinchos. Y en el peor de los casos hubiera accedido a ella. Lo que pasa es que hubiera sufrido daños en el proceso. Notables. Y encima todo para encontrar esta mierda. Me cago en. Me cago en. Me cago en. Tampoco mierda. Mierda no es. Después de los cambios que le hicieron. Ahora es bastante más útil. Porque si pillas a algún enemigo. Pues sí que le hace mucho más daño. Inicialmente no hacía un carajo. Pero ahora sí que. Si la suerte te sonríe. Y aciertas correctamente. Pues aún y todo. Puedes llegar a destrozarle. Pero. Sigue siendo flojito en comparación a otras cosas. Y sí. Prefiero quedarme con la caja de Pandora. Y esperar al siguiente piso. Y ya está. Vale. Pues ahora aprovechamos. Rápido. Rápido. Aunque este jefe ya vemos que. No puedes dañarle continuamente por contacto. Con este efecto. Hay algunos a los cuales sí se puede. Y otros a los cuales no. Y luego también hay otras reglas internas. Por ejemplo. El efecto este del unicornio. Sí que tiene ciertas limitaciones. Mientras que por ejemplo. Elementos que hagan daño por contacto. Como son compañeros y cuchillo y demás. Sí que pueden causar impactos continuos. La mayoría de las veces. Y cosas así. Entonces. Aumento el velocidad de disparo. Así como el proyectil. Me viene bastante bien. Aunque no me aumente el daño de forma directa. En cada proyectil. Sí que en el conjunto de lanzar muchos seguidos. Aumentamos ese. Atributo. El daño por segundo. Y ahora sacamos. Uh. Genial. No sé si ha afectado el haber esperado. Es decir. Creo que sí. Creo que sí que habrá afectado. Es decir. Si utilizo esto en el piso anterior. Yo creo que no hubiera obtenido el halo. O el halo en este caso. Vamos. Vamos a reventar. Sí. Pero primero vamos a esperar. Vamos a hacer por aquí. Un par de donativos. Joder. Cómo se está portando la riñonera tú. ¿En serio? Ha estado recogido antes de tiempo. Cago en. Vale. Y uno más. Correcto. Y todo en orden. Estaba pensando. ¿No he hecho negocios con Satan así en plan despreocupado? ¿No? No se me ha ido la pinza. No. De momento no. Es algo que me suele preocupar a veces. Que me pongo a jugar y pongo ciertas normas. Pero sí como que personalmente digo. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Voy a intentarlo por lo menos. Y luego a veces se me pone así la pinza. Porque estás metido en la partida. Y se te pasa. Vale. Pues sí. Ha merecido mucho la pena. Vamos a donar un poquito más. A ver si conseguimos aumento de vida. De esta forma. No. Pero tenemos máquina de donar portátil. Que tampoco está mal. Y ahora podríamos donar por aquí para sacar vida especial. O diferentes alhajas. O incluso la bola de cristal. Que sería un buen objeto activable. Ha faltado otras cosas. Pero nada. Vámonos. No quiero tampoco perder mucho más tiempo en ello. Así nos iremos. Entonces con esto avancemos. A ver si conseguimos un poquito más de daño. Y ya iremos por buen camino. Por ahora no va mal la cosa. Para este piso. Pero. Si avanzamos un poco más ya. Echaremos más en falta todo el factor. Destructivo. He aprovechado de entrar. Ya que teníamos esa inmunidad temporal. Y así solo me daña al salir. Y el contenido. Pues está bien. Sí. Ha sido beneficioso sin duda. Vale. Lo bueno es que al aumentar todos los atributos. Estoy notando que. Se activan mucho más rápido. Este efecto. Por comenzar la habitación. Con más velocidad de movimiento. Vale. Esto es un problemilla. Pero. No necesariamente. La cuestión es. ¿Me merece la pena? Acceder a todos estos objetos. Yo diría que sí. Aunque solo sea para descartarlos. Y por el corazón malvado. Entonces gasto una llave. Eso es lo que me estaba planteando. Y ahora volando con la biblia. Este libro no tiene ningún uso. Porque tenemos el mapa ahora mismo. Oculto. Así que no afecta que lo utilice o no. Con recogerlo ya bastaba. Pero bueno. Ya que estábamos así. Así lo haremos. Y me voy a quedar con esto yo creo. En lugar de con lo otro. Porque el dañarme voluntariamente. A veces puede ser realmente útil. Aparte de por el dinero. Por otros factores. Que dependen del dañarte. Y como te dañas la vida normal. En lugar de la especial. Y no tengo mucha vida normal. Pues puede ser beneficioso. Incluyendo el hecho de quedarme con poca vida. Para tema polaroid o negativo. Aunque en este caso. Yo he dicho que iba a recoger el negativo. Y eso me importa menos. De cara a que se active continuamente. Sí que otra opción sería quedarme la biblia. Obviamente el matar a algunos jefes de forma directa. Está muy bien. Y luego el libro de los pecados. Para sacar objetos varios. Con cada uso. Pues tampoco está mal. Esto es lo peor que puede ocurrir. En esta habitación. Por suerte. Como solo se produce una vez el efecto por la habitación. Una vez se pasa. Ya está. Ya no ha pasado nada. Vale. Con esto continuamos. Entonces sigo pensando en los libros. Porque he optado por esto. Pero realmente muchas de las cosas que había ahí. Me resultaban útiles. Y es complicado decidir cuál es la que más. Porque con la biblia mato directamente a dos jefes. Esto suponiendo que después no vaya a cambiar. En el camino. Sí. Vamos a sobreescribir. No es lo más sabio del mundo. Pero en este caso. Quiero pensar que mucha más vida no voy a perder por ahora. Esto es una ponzoña. Madre mía. Ponemos una cabecita de utilizarlo. Que lanza proyectiles básicos. Como se puede apreciar. Tengas lo que tengas. Proyectiles básicos. Que hacen daño mínimo. Puedes poner varias cabezas en una habitación. Eso es quizá un poco lo más interesante. Entre comillas. Pero teniendo seis habitaciones de carga. La única posibilidad sería. Llevar dos cargas completas. Mediante batería. O cargar continuamente la misma habitación. Mediante efectos. Indirectos. Como. Pues yo que sé. El hábito. O pilas. O lo que sea. Y es que no te sirve para nada. No tiene puro sentido. Si fueran dos habitaciones de carga o tres. A un y todo. Más tirando a dos o una. Pero. Seis. No tiene ningún sentido. Yo creo que es más bien un objeto precisamente un poco. De vacilar al jugador. Porque como lo desbloqueas cuando tienes cien muertes. Pues igual te lo ponen en plan. Ah has muerto cien veces. Toma un objeto. Para que sea. Para que sea más sencillo que avances. Y luego resulta que es un objeto malo. Que te perjudica más que beneficiarte. Y diréis. ¿Cómo te perjudica? Así de forma directa. Si puedes no recogerlo. Pues porque. El hecho de que ya pueda aparecer. Implica que en alguna probabilidad. Una. Si un porcentaje de ocasiones. Te va a salir en lugar de otra cosa que es mejor. Así que. Aún incluso cuando no te sale. Ya te está perjudicando de forma indirecta. Lo recojas o no. Vámonos. Vámonos a sí mismo. Me voy a dañar una vez. Para poner en marcha aquí la sangrecita. Y con ello. Que si cae encima de ella se dañe. Aunque en este caso. Pues se me ha activado antes el efecto de Tauro. Como veis no lo hace un carajo de daño. Porque este jefe tiene mucha vida. En comparación a otros. Es muy resistente. Tiene la capa de grasa por fuera. Para protegerle. Así que. Le cuesta bastante más. Ser dañado. Si bien lo de la sangre. Ahora cuando la ha pisado. Si que se ha visto que la ha funcionado bastante bien. Así que ha sido buena idea. El dañarme de esta forma. Y con ello. Listo. Zanjado. Y tenemos aumento de. Rango. Velocidad del proyectil. Y un corazón malvado. No es lo que más deseaba en este caso. Hubiera preferido. Lógicamente. Aumento de todos los atributos. Otros de los que me pueden salir. O simplemente. Aumento de daño de algún tipo. O incluso. Velocidad de disparo. Como tal. Pero bueno. Mal. Tampoco nos va a venir. Si que me la voy a jugar. A abrir este. Cofre. Porque. De tiempo ya. Vamos flojetes. En cuanto a que ya no vamos a llegar. A la avalancha de jefes. De todos modos. El contenido. Desde luego. Ha sido. Bastante malo. Bastante malo. Es una buena laja. En general. Porque. Evita que recibamos daño. Al pisar. Elementos del suelo. Que habitualmente. Nos harían daño. Pinchos. Sangre infectada. Cualquier tipo de elemento. De ese tipo. Entonces está bien. Pero. Como estaba intentando. Que aparezca el angelito. Por ahí. Por eso llevo esta laja. Pues va un poco. En contra de mis planes. En contra de mis planes. Pero lo que sí podemos hacer. Es por ejemplo. Llevarnos eso. Para limpiar el piso. Y después matamos al jefe. Teniendo esto otro. De hecho. En este caso. No me hubieran dañado. Si hubiera tenido eso recogido. Pero bueno. De todos modos. Típicas habitaciones. Que tienen por ejemplo. Recursos al otro lado de pinchos. Si que podríamos volver a ir a cogerlo. Y volver a. A por esas cosas. De momento. Vamos a entrar por aquí. Aunque reciba daño. No me importa mucho. Que vamos bien de vida. Reventamos. Y. Vale. Pues mira. Esto me viene muy bien ahora mismo. Es un poco tarde para ello. Tengo que decirlo. Pero me viene bien. Porque forzará la aparición. De la habitación. De Satán. O la del ángel. La que toque. Siempre y cuando puedan aparecer. En ese piso. De forma normal. Transmecer a los jefes. Y como aún quedan unos pisos. En los cuales. Eso puede ocurrir. Y precisamente. Tengo esta laja. Pues es probable. Que al menos. Un par de veces. O mínimo una. Yo creo. Aparezca el ángel. No voy a comprar el cronómetro. Si bien es buenísimo. Para no abusar mucho de él. Y. Llave sí. Y la escalera. Pues como que no. No. Porque aquí. Ni siquiera nos da acceso a los cráneos. Así que. No me interesa mucho. Vale. Ha salido todo. De culo. Directamente. Quería hacerlo bonito. Porque me sabía que iba a funcionar. Pero. No solo no ha funcionado. Sino que encima me ha llevado un golpe. Y el tauro de nuevo. No ha hecho mucho. He impactado contra estas criaturas. Esperando que explotaran directamente. Pero no. Simplemente las he dañado muy ligeramente. Se notan las limitaciones. Sí que estaría mejor si tuviera. Cubito de carne o cualquier elemento similar. Ya que habría que sumar al efecto. Pues ese daño de. Contacto. Del otro elemento. Pero como no tengo nada de eso. Pues ahora mismo si está un poquito flojo el tema. Vale. Tenemos pastilligas por aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Es otro uso que podemos darle a esto. Pida completa. Vale. Supongo que podría donar un poco. Hombre. No me gustaría dedicar mucho tiempo a esto. Así mismo. Y. Así. Así. Y así. Pero bueno. Sí. La cuestión es cuando está recibiendo daño. No puede sufrir el daño a la vez. Entonces. Eso se puede aprovechar en muchas ocasiones. Para muchas cosas. Incluyendo donar a varias máquinas a la vez. O diferentes medios. Incluyendo niño. Demoníaco. Como hago a menudo. Pero también se puede utilizar para esto otro. Te haces daño. Y aprovechas para pasar. A través de los pinchos. O mismamente. Si ves que te va a golpear un enemigo. Que sabes que te va a hacer un corazón completo de daño. Pues. Justo haces así. Y de esta forma lo evitas. O incluso. Aunque no te fuera a hacer un corazón completo. Si sabes que te va a quitar vida especial. Pues sabes que al hacer uso de esto en su lugar. Vas a perder. Vida normal. E incluso en el proceso sacar dinero. Así que ni siquiera es una pérdida como tal. En ese sentido. Vale. Otra carta. Por volver a la habitación donde inicio. Y la otra que me lleva a la tienda. Y pureza. Me quita la maldición de ese piso. Y me da un corazón mal. Perdón. Un corazón de alma. Así que es lo que me voy a llevar. Sí. Me da pena que aquí tenemos una piedra con tesoro. Y ahora justo no tengo bombas. Pero no pasa nada. Y de momento. Pues nos falta el tesoro. Y esto seguramente me llevará al jefe. Mierda. Cago en. Cago en. Cago en todo. Bueno. De momento vamos a pasar por aquí. Pero sí. Me ha absorbido la estatua. Hacia los pinchos. Porque estaba pendiente. Pensando en. Cómo sacar el máximo partido. No te pires ahí. Capulla. Al tema de donar. Mientras atacaba. Vamos a ir a por el jefe. Sí. El adversario. Este es molesto. Y peligroso. Por suerte tengo vida de sobra. Pero. Pero este sí que me puede dar cariñitos. Como me deje. Y lo por lo tanto es eso. Que no puedo hacer mucho daño. Por contacto ahora mismo. Pero algo es algo. Vale. Me ha pillado el capullo. Me he quedado demasiado tiempo inmóvil. Ha sido culpa mía 100%. Debería estar así girando a su alrededor. Siempre que tenga oportunidad. Aunque. Es un jefe que tiende a esa esquinita. Como acaba de hacer ahora. Y entonces ya te quita gran parte del espacio. Y en lugar de girar a su alrededor. Tienes que andar haciendo. Giros hacia un lado. Y vuelta hacia atrás. Y en ese tiempo pues te pilla. El capullo. ¿No veis? Ahí por ejemplo. Tiene las de ganar él. Ponte en el centro cabrón. Ponte en el centro. Además que en comparación a otros jefes. Cuando hace el gesto de que va a lanzar el rayo. Es un gesto bastante sutil por un lado. Y por otro lado no da mucho tiempo de reacción. ¿Veis? A veces se nota bastante más que otras. No sé exactamente si es porque está mirando hacia abajo. Y en ese caso se nota menos. Pero sí, sin duda puede dar bastantes problemas. Aumento de velocidad del proyectil. Y una carta aleatoria. El emperador. El emperador me gusta a mí. Y por aquí tenemos. Contrato desde abajo. Está muy rico. Pero hemos dicho que de satán iba a pasar un poco si era posible. Voy a gastar esto aquí. Aunque solo me da un corazón de alma en este caso. Porque no teníamos maldición. Pero aún así está bien. Y voy a dejar esta carta aquí. Tirada. Curioso que está saliendo satancete una y otra vez. No, no he hecho negocios con él. Sigo pensando con la paranoia de... La habré cagado en algún momento. Pero no. No he hecho negocios con él. Simplemente está saliendo porque es un pudo capullo. Somos colegas y está bien que me venga a ver y eso. Pero está un poco insistente. Ahí estamos. Y todo perfecto. ¿Veis? Este es un uso también indirecto para... Para no tener que utilizar los callos. Como alhaja. Y por aquí tenemos... Vale. Cosas varias. No especialmente sorprendente. Pero me sirve perfectamente. Nos vamos a la habitación de inicio. Y desde aquí hacia el este. Que curiosamente las habitaciones se cierran entre sí. No sé si... Estará lo que buscamos. Pero de momento es un formato inusual cuanto menos. Bueno. Bueno. Supongo que te llevaré conmigo. Tiene más remedio. No te voy a dejar ahí pobrecillo. Pero... Es un compañero un tanto flojete. En todos modos. De los que hay disponibles de este tipo. Es de los que están en la parte superior. Digamos. De la escala. De los más prácticos. Pero sí. Un poquito flojo. No porque sea malo. Sino porque simplemente mucho daño. Y eso no hace. Así que nada. Continuemos. Al final lo de ir un poquito rápido no está siendo del todo así. Pero... También que con los objetos que tengo. Pues hay que ir tomando decisiones. Y a veces pues no se puede. Simplemente. Porque mucho daño ahora mismo lo hacemos. Y de hecho me preocupa. Que no sé si me va a dar problemas el poco daño que hago. Para los pisos más avanzados. Por suerte si guardo esta carta. Pues podríamos saltarnos uno de los últimos. Y con ello agilizar ligeramente. Pero... No las tengo todas conmigo ahora mismo. No. De momento habitación por aquí especial. El contenido... No ha merecido mucho la pena. Esto hay que decirlo. Pero para nada de más. Pero aún nos queda tesoro. Nos queda tienda. Y todavía va a salir... El señor Satán o los ángeles. Espero que sean los ángeles ya por fin. Pero parece que no me quieren nada. Esto lo cambia bastante. El problema de la técnica ludovico en este lugar. Es el hecho de que... Sí. Está genial. Incluso vas a hacer más daño en menos tiempo. En muchos casos. Pero justo los pocos objetos. Digamos. Positivos de cara al combate. Que he encontrado en esta partida. Son todos relacionados con velocidad del proyectil. Y velocidad de disparo. Entonces la técnica ludovico. La velocidad de disparo no la aprovecha. Mientras que... Velocidad del proyectil sí. Porque movemos más rápido la lágrima. Que controlamos. Entonces para eso viene bien. Tener bastante velocidad de proyectil. Pero la velocidad de disparo yo creo que no se aprovecha. Más allá de que quizá... No. Iba a decir. Quizá sale antes el proyectil cuando se destruye. Pero es que con este tipo de proyectil ahora mismo no se va a destruir. Eso se lo ocurre con algunos... Efectos concretos combinados. Que de momento no tengo. Aunque podríamos encontrarlo después. Pero es bien probable. Y por otro lado pues... Ni aún en ese caso. Así que yo creo que no afecta para nada. Pero bueno. Puede que sí que tenga un funcionamiento menos obvio. Que no conozco. Una interacción menos obvia. Pero bueno. Lo que decía. Velocidad del proyectil sí. Mueves más rápido la lágrima. Y eso está muy bien. Cuando quieres atacar rápidamente a tu oponente. El enchufe la verdad es que... Ni fun ni fa. Porque no tengo nada... Que quiera cargar continuamente. Pero bueno. Podríamos dañar... Nuestra vida a cambio de cargar un poder apactivable. Que esté con cero cargas en ese momento. Supongo que si queremos forzar podría comprar esto. Y a su vez esto otro. Pero vamos. Que dudo que vaya... A sacarle mucho partido al tema. Sí que es cierto que llegados a este punto de la partida. Pues debería... Quedarme con el frasco aunque sea. Porque por malas pastillas que me salgan. Igual me sale alguna decente. Mientras que donar sangre... Mucha más no voy a donar. Voy a reventar desde aquí fuera. No. Pero si es buena idea reventar desde fuera. Porque así ves lo que sale. Y si te merece la pena o no. El gastar llave para recogerlo. Nada importante por ahí. Si bien podría estar perfectamente... La habitación muy secreta. Y la maldición sigue dando por culillo a la cabrona. Porque no hay otra palabra para llamarla. De hecho la he vuelto a repetir. Solo que en este caso no se ha dejado en el mismo lugar. Así que ha sido un poquito menos molesto. No te pires. No te pires. Ahora. Y con ello pues... Seguiremos avanzando buscando el tesoro. Y después ya tomamos decisiones. Yo creo que sí que recogeré de todas formas. La técnica ludovico. Porque quieras que no. Un poco más de daño sí que voy a hacer. Y luego otra ventaja importante es que... Mientras estoy con el efecto de Tauro... No puedo disparar. Pero si tengo la lágrima... La técnica ludovico cerca. Esta sí que se va a quedar de todos modos activa. Entonces... Podemos estar dañando con ambas cosas. Y luego de por sí. Aunque mis lágrimas a mí más son pequeñicas. Con la técnica pues... Aumenta bastante su tamaño y el daño. Pero bueno. Si tuviéramos que calcular el daño por segundo. No estoy del todo seguro en este caso. Si sería positivo. Desde luego estamos encontrando unos objetos realmente flojos. Realmente flojetes. No increíblemente malos. Como tal. Pero sí que el conjunto de los mismos... Son tirondas flojos. Si pensamos en la fase final. Digamos. De la partida. Vale. Tú estás muy bien. Aquí. Situado. Si no fuera porque... No voy a tener tanta vida. Yo creo. Como para que me des la recompensa final. Pero lo intentaremos. Porque me puedes dar objetos muy buenos. Precisamente este me viene genial. Aumento de daño. Así como... Tres corazones malvados. Y con ello... Pues yo creo que ya estamos. Voy a limpiar... Nada. Una habitación más. Esta misma diría yo. Y después ya pues... Recogemos la técnica. Podría gastar la carta y pirarme. O ser paciente. Enfrentarme a los enemigos. Y guardar la carta para pisos más avanzados. Que creo que es más lógico. Vale. Pues podemos ponernos a tope de vida. Así que aunque no me hubiera dado la recompensa del niño. Me lo hubiera dado después. No pasa nada. Pero me había olvidado que era ese tipo de habitación. Y ya que estoy. Limpiaré también esto. Porque lo de ir rápido. Ya no dependerá mucho de nosotros. Así que ya. Zanjamos posibilidades. Bombita por acá. Y nada. Nada especialmente útil. Así que ahora sí. Me daño de nuevo. Nos vamos ahí. Recogemos el tema. Matamos a los jefes. Y así. No creo que tardemos tanto. Y nos piramos contentitos al siguiente piso. Así mismo. Y listo. Vale. Sigo echando en falta eso. Cualquier elemento que haga año por contacto hubiera sido genial. Mira que en otros casos me da más pena encontrar por ejemplo... Un cubito de carne o esfera de tiritas. Porque es un poquito flojo de forma individual. Pero en este caso sí que hubiera sido bueno. Sí. Vale. Pues para adentro. Y con esto recogemos. Y ahí tenemos mi lagrimita. Y sí. Está causando bastante daño. Igual la velocidad de disparo puede afectar a los impactos por segundo que causa. Eso sí que podría ser perfectamente. No lo sé. Sí que se nota que mueve el proyectil súper rápido. Como ya decía. Sí que toma de forma totalmente directa. La velocidad del proyectil. Y eso se nota muchísimo. Y es de lo mejorcito que puedes conseguir en ese sentido. Pero igual la velocidad de disparo afecta a eso. Te daría sentido. Porque técnicamente. La velocidad de disparo son los proyectiles que lanzamos en un tiempo determinado. En este caso como no lanzamos proyectiles. Sí que puede traducirse en el número de impactos que puede llegar a causar en un tiempo determinado. Este único proyectil. Así que tendría bastante sentido. Y que ocurriera lo mismo también con. Brimstone y demás. De hecho. Yo creo que es lo más lógico del mundo. Porque si lo pensamos. Tecnología por ejemplo. Precisamente es como funciona. Cuanto más velocidad de disparo. Más veces lanzas el rayo seguida. Y más impactos causas en un tiempo determinado. Entonces probablemente el Brimstone debería ser igual. Pero bueno. Muchas cosas en este juego. Aunque parezca que es lógico que sean así. No siempre son así. Y como no se pueden comparar de forma tan directa. A menos que tengas datos adicionales. Que no están siempre disponibles para el jugador. Sino que hay gente que utiliza mods. O mira el código del juego. Pues no se sabe con certeza. Tiene cojones. Que aparezca el ángel y me ofrezca esta bonzoña tío. Tenías que haber nacido muerto cabrón. Te voy a matar. Te lo mereces. Te voy a matar tío. Lo siento mucho. Pero es que te has pasado. Te has pasado. Yo quería ser colega. Quería que me entregues alguna cosilla así decente. No te pido ni siquiera la gloria. Pero yo que sé. Algo decente. Por ejemplo. Poder ver todo el mapa. Es algo que está muy bien. Pero que no me daría mucho poder ni mucho menos. Y que simplemente sería agradable. Ya ni siquiera te estoy pidiendo divinidad ni mucho menos. Pero nada. Todo empeñado. No. Pues te voy a dar una conzoña. Ahora pues. Así se queda la cosa. Ahora somos enemigos. Por lo menos hasta que nos encontremos de nuevo. Y me ofrezcas algo mejor. Y con ello. Cruz invertida. Y nos vamos hacia el oeste. Por elegir una dirección. Llegaos a este punto. A veces hasta puedes pasar del dinero. Porque prácticamente. Sueles encontrar muchas menos situaciones donde tenga uso. Pero bueno. Como siempre tienes esa esperanza de. Voy a encontrar niños pidiendo. Que sí que son comunes en esta zona. Uy va. Se me ha activado. Mierda. Y como está. No se escucha el sonido. Simplemente porque otro sonido ha sobrescrito a este. O algo así. Así que me ha desconcentrado completamente. En serio me ha salido el topo justo debajo. Serás cabronazo. Serás cabronazo. Pero bueno. Eso. En esta zona sí que aparecen bastantes niños pidiendo. Y luego. Muchas veces. El mero hecho que te aparezca una máquina del tarot. Te puede salvar la vida. Si tienes dinero y cobras a sacar corazones de alma. Pero. En la mayoría de casos. No sueles necesitar tanto dinero. Así que llegados a este punto. Puedes pasar un poquito más del tema. Me voy a quedar con la cabeza de Guppy. Normalmente me voy a quedar. Bueno. De hecho podemos hacer lo siguiente. Me voy a quedar con el frasco un momento. Y después. Recojo de nuevo la cabeza. Más que nada. Porque como he comprado en su momento. Moscas y arañas de gran tamaño. Pues sería más óptima la cabeza. Pero. Ya que nos falta una sola carga. Pues. La conseguimos. Ya que estamos. Así que. Así lo haremos. Pero lo que decía. Que me cortan el tema. No creo que tenga que ser tanto dinero. Así que. Llegado a este punto. Suelo estar tentado a dejarlo por ahí tirado. Allí va a Guizar. Me cago en. Me cago en. Como le gusta al juego a veces vacilarme. Como le gusta. ¿Eres un mago? ¿Eres un hechicero? No. No soy un hechicero. No. Capullo. En este caso. Ni siquiera te afecta. A la técnica lo dedico. Pero. Es más que nada. El detalle. El detalle. No es ni siquiera. Nada grave. Es el detalle. De haber hecho ese feo. Cuando podías haberme dado algo decente. Cualquier cosa. Pero algo decente. Eso es. Y con esto. Sacamos algunas moscas más. Y así vamos renovando. Y lo bueno es que puedo acumular hasta cierto punto. Mientras nos acerquen a mí. Porque. Si los mato así a distancia. Pues. No llega a ningún. Morarse las moscas. Te voy a dar moneda así. Aunque me golpeo luego al salir. Probablemente. De momento te las voy a dar. Ya sabía yo. Que te ibas a portar mal. He pensado. Si me das un aumento de vida. Pues igual no lo recojo. Pero por lo menos aprecio el detalle. Pero. En su lugar. Otro que se ha querido pasar conmigo. Me ha vacilado. Me ha faltado respeto. Y si faltas a respeto a mi familia. Me lo faltas a mí. Vale. Cuidado con los proyectiles. Todo en orden. Sí. Vale. Sigamos. De momento. Estamos yendo. En buena dirección. Aparentemente. La parte menos mala. Es que. Al menos cuando me golpean. En este caso. Se activa. Ese efecto de daño a los enemigos de la habitación. Y cuando es una habitación. Con muchos enemigos pequeños. Pues acabas venciéndoles de esa forma. Aunque son corazones de armados que tengo. Y no malvados. Pero. Sin duda. Es un efecto bienvenido. Bomba por llave ahí. No me parece mala idea. Pero bueno. Por ahora. Voy a quedarme con las bombas. Porque en un apuro puedo. Hacer más cosas que con las llaves. Por ejemplo. Tema de habitaciones secretas. Y todo eso. O incluso piedras con tesoro. O hasta abrir puertas a bombazos. Y esa alhaja no me interesa. Me voy a quedar con esta por ahora. A ver si el ángel. Decide corregir sus errores. Si. En este punto justo. Es cuando vamos a conseguir. Un cubito de carne. O dos feletiritas. Lo que sea. Ambas cosas me sirven. El ángel ha reaparecido. Chen, 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 chen. Bueno. Me vale. Me vale. No es lo mejor del mundo. Pero me vale. Aún así te voy a matar. Porque antes te has portado muy mal. Y esto tampoco es que sea la panacea. Pero si son dos corazones de alma. Y aparte los coletines que van hacia ti. Se ven ligeramente desviados. Justo. Me estaba posicionando y me has pillado. Cabroncete. Ahí se ha apreciado. Y justo me he movido. De forma que me han golpeado igualmente. Soy un choricín. Pero bueno. No pasa nada. Vámonos. Al siguiente piso. Tengo la llave completa. No sería muy lógico que me meta Megasatán. Con el daño que hago actualmente. Que estoy dando a flojillo. Que sí. Para habitaciones normales parece que es más daño. Solo porque puedo sacar las moscas. Pero eso puedo sacarlas una vez por habitación con enemigos. No durante la misma habitación. Entonces tanto para Megasatán sería un poco flojo. Como voy actualmente. Esto me ha dolido en el alma. Me ha dolido en el alma. Porque... Esto es una putada. Básicamente. Porque estoy en el útero 2. Y esto quiere decir que... Me toca matar al feto. Hasta ahí todo bien, ¿no? La cuestión es... Que esto me ha traído donde no tenía que traerme. Porque no tengo que ir hacia arriba. Que yo he recogido el negativo. No nos olvidemos de eso. Entonces esto ha sido un problemija. Y además al abrir por aquí todo lo demás. Vemos que no tenemos mucho que rascar, ¿no? Supongo que podría jugármela. Y recoger esto. Y ver si me convierto después en Guppy. Pero solo he recogido la cabeza. Y esto sería lo segundo. No tengo nada más. Y la patita de eso no me ha salido. Así que... Me la estaría jugando y estaría bajando mi vida normal. Que llegados a este punto no sería muy rave de todas formas. Pero... Pero bueno. Si bien es cierto que la zona final... Al abrir los cofres rojos podría obtener... Una pieza más de Guppy. Y con eso convertirme. Y que Megasatán fuera más viable de momento. Puedo volar. Vamos a hacerlo al revés, yo creo. Recojo esto. Yo creo que funcionaría igual en ambos casos, ¿eh? Pero por si acaso... No sé si el corazón eterno variaría. Yo creo que no, como digo. Pero por si acaso. Entonces puedo volar corazón eterno. Y aparte, pues... Ahora mismo no hay vidas. Y aunque no nos convirtamos en Guppy... Ahora tenemos más movilidad. Tenemos esas vidas extra por si acaso. De modo que no está mal. Entonces, viéndolo visto... Hay que tener en cuenta que... Si de verdad planeo ir a Megasatán... Esta carta tengo que gastarla antes. Vamos allá. Sí, vamos allá. Básicamente porque ya he llegado hasta el último piso. Bueno, me servirá. Así que... Tendré que gastarla en el infierno. No me hagas esto justo ahora. Mira como mola el efecto... De espíritu con esta inmunidad. Pero sí. Se ha activado en el peor momento porque... Estaba Milagrema muy lejos. Así que no he podido moverla y no he podido aprovechar su efecto. Pero bueno, la cuestión. Tenemos que ir hacia abajo. El ángel me ha intentado seducir para que me vaya para arriba. Y con eso no completará la partida correctamente. Ya que solo haríamos la catedral y no podríamos avanzar a la zona final al no tener la imagen adecuada. Pero... Pero... El maldito comportamiento errado de la estatua. Y lo peor de todo es que no he podido probar lo que quería. Cago en... Joder, hermano. ¿Qué quería hacer yo? Pues quería intentar que saliera de pantalla. Con el riesgo de que se bugueara hasta el punto de que petara el jefe y que no pudiera vencerle. Porque si se activa cuando está fuera de pantalla, imaginar que sale fuera de la habitación. No creo que pueda ocurrir. Quiero pensar que está capado. Pero este tipo de cosas, como no ocurren habitualmente, puede ser perfectamente que no lo hayan corregido. Es decir, que no sepan que puede ocurrir. O que no haya ocurrido a tantas personas como para que esté bien notificado, digamos. Entonces quería probar qué ocurriría si le saco de la habitación. Y con esto ver si el jefe de la segunda fase se activaba fuera. Y como digo, no podíamos matarle y se petaba la partida o lo que fuera. Pero en el proceso hemos visto que... Es curioso cómo a veces descubres mecánicas del juego. Cosas que no son tan obvias. Como el hecho de que en su primera versión, ese jefe aparece en una posición relativa. Es decir, no aparece en cualquier lado o no aparece justo en la misma posición siempre. Sino que calcula, por ejemplo, aparezco a dos pasos de donde está situada la estatua. Lo cual es extraño que lo hayan hecho así. Porque esta habitación siempre es del mismo tamaño. Entonces uno pensaría que la programación más lógica sería siempre aparece en este punto. Y en cambio estamos viendo que aparece unos pasos por debajo de la estatua. Que nunca debería cambiar de posición si no fuera porque en este caso se estaba viendo repelida por espíritu como si fuera un proyectil. Y en el proceso pues sí, me han puesto las orejas finísimas, vamos. Finas, 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 filipinas. Madre mía. Me ha desconcentrado mucho, sí. Estatua descontrolada. Madre mía, cómo se ha puesto. En fin. Abrimos por aquí y ahora sí que no estoy en forma como para enfrentarme a mi casa tan. Vamos a ver qué rascamos en las pastillicas. Pues nada especialmente llamativo en ese aspecto. No sé si debería intentar limpiar un par de habitaciones. Viendo la que hemos encontrado aquí quizá no. Quizá no. Que no es que sea la más peligrosa del mundo pero tampoco es muy agradable, no. Podéis pensar entre vosotros, ¿no? O algo así. Molaría eso. Vamos, vamos, vamos. Mierda, cabrones. Cabrones. Y otra más. Cómo se ha ido toda la mierda en un momento, de verdad. Y encima por eso, por algo que ni siquiera... Ni siquiera era parte de las mecánicas del juego sino que ha sido una programación rara. Es que por qué... No lo entiendo por qué habrán hecho eso. Por qué aparecerá en relación a la posición de la estatua. En lugar de decirle aparece en el pixel tal tal de esta habitación. Que es lo más lógico. Qué cosa más extraña. En fin. Qué vida esta, ¿eh? Qué vida esta. De momento no puedo entrar a Megasatán así. Con lo opuesto. Así que voy a tener que rascar un poquito. Si es posible. Una cosa que no me gusta mucho es que con las canciones de algunos pisos. Como se puede apreciar, no se escucha el efecto de Tauro cuando se activa. Y como tengo que estar pendiente de mi proyectil. Más que de mi personaje. Aunque también tengo que esquivar, por supuesto. Pero lo haces de una forma un poco más indirecta. Estás mirando a reojillo. Pues no se nota tanto cuando se te activa. Como en otros pisos anteriores. Vale, más o menos. Realmente esta habitación es muy peligrosa. Hay unos dos capullos. Vamos. Si quieren te pillan. Tal cual. Si se sincronizan de la forma apropiada. Y uno se te pone a corretear. Y el otro te caen picado lanzándote en el terremoto. En la mayoría de casos te pillan. Y aparte tienen muchísima vida. Como se puede apreciar. Cuando está uno solo ya. Es bastante más razonable. Y bastante más sencillo. Vale. Pues otra cosa que debería hacer probablemente. Es buscar la habitación secreta. Lo que pasa es que en estos pisos. Es más complicado encontrarlas. Porque todos los huecos. Que están rodados por habitaciones. Pueden tenerla en esa posición. Entonces. No es tan obvio como en otros casos. Que ves que hay un foso de por medio. Y ya sabes que ahí no puede aparecer. Vamos, vamos, vamos. Aprovecha. Aprovecha la esfera. Bueno. Más o menos. Yo creo que ha estado bastante bien. Tiene que estar el de la derecha a punto de morir. Con mi lágrima. Vale. Y ahora el otro también tiene que estar a borde. Porque. Mucho más no quedaba en la barrita. Así que. Tenía que ser así. De acuerdo. Pues de momento estamos limpiando por lo menos. Pasamos rápido. Y ahora. A ver si se me activa. Tauro. Vale. Justo muerto a la vez. Así que no ha habido mucho tiempo para sacar el partido. Pero. De acuerdo. De todos modos. No me importa malgastar bombas. Buscando. La habitación secreta. Teniendo en cuenta que. A estas alturas ya. Pocos usos tenemos para ellas. Y siendo además versiones normales de ellas. ¿Qué? Vale. Pues tampoco. Podemos hacer demasiado en ese aspecto. Más que. Buscar cosillas así. Ah. Cago en la madre que os parió. Mira que vosotras si que sois más facilillas. Y justo es la que más me ha puesto en peligro. Encima. La cosa ha surgido. Así que justo se me activa Tauro. Cuando. He sacado los corazones para reponerme. Ahora. Y soléis dejar un corazón de alma. Vale. Voy a dejar reservado ahí. Ya que esa versión. Te suele soltar siempre el corazón. Mira que pensaba que iba a seguir ganando esa habitación. Tiene pelotas porque. Así es el juego. A veces piensas. Este enfrentamiento es súper fácil. O el contrario. Es súper difícil. O por lo menos. Más que es súper difícil. Que no hay nada que sea especialmente difícil. Todo es bastante contextual además. Dependiendo de lo que lleves en ese momento. Pero bueno. Sí que puedes pensar. Estos enemigos. Son más imprevisibles. O hasta cierto punto tienen más riesgo. Y luego son justo los que. No te pillan casi. Y en cambio. Y yo pienso. Estos son facilitos. Son los que te ponen las orejas. A dar vueltas. Es una de las cosas precisamente. Que más me gusta del juego. Que es fácil caer en el error de. Menospreciar algún enemigo. Que después. Para nada sea. Especialmente. Peligroso. O que por el contrario. Sea justo que te mata. Con lo cual. La regla general es. No menospreciar a ningún enemigo. Todo solo una amenaza real. Que de hecho. Es así de verdad. Porque como el daño que hacen. Está generalizado. Pues. Cualquier enemigo. En una zona concreta. Te va a hacer. Corazón completo de daño. Por ejemplo. Sea con el ataque que sea. Así que. Sea una mosca. O sea. Un jefecito. A estas alturas. Ya no afecta tanto. Y sí. Hemos conseguido un power up. Que justo en este caso. Es para llevarme la contraria. Del tema que he comentado. De las bombas. Que siendo básicas. No tenían tanto uso. Y ha dicho. Ah sí. Pues ahora te voy a sacar. Bombas de mayor tamaño. Que tienen un poquito más de uso. Pero sin que llegue a ser. Especialmente. Llamativo todavía. Si viene un poco más de daño. Sin duda hacen. Vale. Pues. Seguimos. Y con esto. Encontramos al jefe. Lo cual. Me pone un poco. Con sentimientos mixtos. En el sentido de que. Lo más lógico. Sería que vaya por el jefe. Y termine la partida. Porque no tengo recursos. Para matar a Megasatán. Pero vamos. Ni de lejos. Pero por otro lado. Pues. Me quedaría un poco con sensación de. Lo hemos dejado ahí. Sin hacerlo todo. ¿No? O en ese sentido. De. Me he tomado el camino fácil. Y yo. Generalmente. Procuro no escapar de. Ninguna situación. Aunque en este caso. Tenemos bastante en juego. Una gran cadena de victorias. Que me hubiera gustado. Que simbólicamente. Llegar a 100. Así que. Está toda la carne en el asador. Bueno. Vamos a recogerlo. Y la cuestión es esa. Que. Ahora mismo pues. Podría salir todo. O bien o mal. De hecho. Su corazón de alma. No quería recogerlo. Ha sido un accidente. Pero. Se ha puesto en mala posición. Y lo ha recogido. Sin querer. La cuestión es que. El jefe. Es bastante largo. Si fuera. Que no tiene limitación. Del daño que pueda recibir. No sería una amenaza. Tan importante. Pero como. En un tiempo determinado. Solo puedes hacer un daño. Y después se vuelve inmune. Y tienes que matar a los esbirros. Hay demasiado tiempo. Para recibir daño. Y es bastante improbable. Que en ese tiempo. No cometa un error. Vale. Aquí está la habitación secreta. En su interior. Esta versión. Voy a. Voy a intentar sacar. Yo creo que sí. Que eso es lógico. Intentar sacar algunos cofres. Si le matamos de forma directa. Siempre suelta objeto. Pero. No tenemos la oportunidad. De sacar objetos varios. A su vez. No, no, no. Rápido. Cago en la madre. Que te parió. Que a gusto se quedó. La cabrona ella. Que tío. Me sueltas esta pozoña. De verdad. Que a estas alturas. No está tan mal. Porque el daño que hace. Se supone que lo toma de nuestras lágrimas. Así que sería decentillo. Pero madre mía. Que cabronazo. Para una vez que tengo llaves para darte. Y así haces las cosas tío. Pensaba que éramos colegas. Y encima eso. Para darme ponzoñita rica rica. Si me llegas a dar algo bueno. Ni todo día. Oh mira que bien. Pero. Hubiera sido una oportunidad perfecta. Por un lado para. Sacar un objeto. Y convertirnos en guppy. O por otro lado. Para que sacara cofres varios. Y que todos contuvieran cosas ricas. Pero justo ha sacado el único cofre. El rojo. Que no te da de forma directa. Power up. En este piso. Y encima va. Y saca dos bombas. Las empujo. Me golpean. Y encima explote igualmente. Vamos. El peor caso que podía ocurrir en esa situación. Pero bueno. Aún así. Yo voy a seguir. Poquito a poco. Intentando mejorar la situación. Así que hacerlo. Igual que la vida real. Poco a poco vas intentando mejorar. Y así lo voy a hacer exactamente. Y a ver si con un poquito de. Probabilidad. Conseguimos algunas cosas decentes. Que lo que ha salido hasta el momento. No está mal. Pero no nos ayuda para ese jefe en concreto. Y así nos vamos a por él. Voy a ir a por él sí o sí. Tenedlo claro. Pero. Pero vamos. Que lo fácil sería irme para el otro lado. Vencer. Y lavarme las manos. Y decir. Ah ya está. Aquí ha terminado la partida. Todo ha salido bien. Partida vencida. No ha habido ningún riesgo por ahí. Ahí. Mírale. 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 Que se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Están los. Los personajes en esta partida. Un poco descontrolados. En este caso tiene más sentido. Porque lo he empujado yo físicamente. Pero. Pero están muy a su bola. Vale. Pues esto es todo. Esto es todo. Lo que podemos rascar por ahí. No hay mucho más que hacer. Más que irnos hacia el combate final. ¿Qué ocurrirá? Probablemente me maten. Pero yo voy a poner toda la carne de asador. Y lo voy a hacer lo mejor posible. De momento utilizo esta carta. No te me actives ahora tío. No me tengo que enamorar. Estaba en la animación de llegada hombre. La animación de llegada. Que no me han dado tiempo ni a hacer nada. No me han dado ni siquiera la oportunidad de reaccionar. Amigo mío. Aquí en la esquina debería estar seguro. No. Para nada. Para nada. Vale. Terminamos esa fase por lo menos. Y ahora nos quedan esbirros. Ahora nos quedan. Pero que realmente es todo lo principal. No, 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 no. No me salgas encima. Que cuando me salgas encima tengo un pequeño tiempo. Pero no es suficiente, no. Al menos medio corazón por aquí. Que quieras que no. Es un toquecito más que puedo recibir. Vamos, vamos, vamos. Por cierto. Tengo algo que saque cosas. Tengo la riñonera. Vale. Pero no tengo... La máscara sadomasoquista. Me temo. Que hubiera sido una buena... Herramienta para este jefe. Porque si te llevas algunos golpes y te saca un corazón de alma. Pues es lo que sacas en claro. Y si sacas... Mitades de corazones de vida normal. También. Al matar a los enemigos. Te viene genial. Pero... Solo tengo la riñonera. Que te puede sacar cosas varias. Lo cual a su vez puede ser potencialmente más beneficioso. Porque me puede sacar algo que sea la salvación. Pero... Eso ya es más improbable. Vale. Esta vez sí que estaba bien ahí. No hay que confiarse mucho. Pero dependiendo de donde sacas las manos. Sí que te puedes quedar de forma más o menos segura. Pero claro. A veces las va moviendo ligeramente. Y basta que te confíes para que la cosa no... No salga muy bien. Vamos poquito a poco. Sin trocear demasiado. No cortemos más de lo que podamos masticar. Y super lujuria. Que no se me arrime mucho. Mientras evitamos las explosiones... De las bombas Megatroll. Que es más fácil decirlo que hacerlo. Porque tienes que evitar que te toque la otra capulla. Y mientras tanto te acercas... A esas bombas que van hacia ti de forma directa. Ahora mismo la más peligrosa diría que es codicia relativamente. Porque los proyectiles te lo pueden lanzar de diferentes ángulos. No. Vale, vale, vale. Que no tengo como empujar las bombas. Ese es otro problema. Cuidado que tocan gelitos. Diagonal. Un poquito por debajo de la horizontal. Y si no... Vertical. Un poquito hacia un lado u otro del punto central. Y esto se aplica a ambos. Solo que este es más peligroso. Vamos, vamos, vamos. Que arrolazo. Deja de bailar. Deja de bailar. Guau. Vamos, vamos, vamos. Lo he dicho un poquito. Mira, pues a mí todo el baile le ha venido bien. Porque no me ha atacado tanto. Pero la tensión ha sido mayor sin duda. Vale, ¿qué nos toca? Nos tocan... En este caso... Peca dos capitales en su versión normal. No me pegues un manotazo a la vez que el otro me dispara y el otro me pone bombas, tío. Eso ya es malicia máxima, ¿eh? Vale que eres mega satán, pero... Cumple un poquito las normas, tío. No seas cabronazo. Si tuviera la polaroid estaría seguro ahora mismo, más o menos. Pero sin tenerla, pues... Por el contrario... Estoy con el culo encogido, ahora mismo. Eso es. Y no te muevas mucho que esquiva lo que no tienes que esquivar. Capullín. Capullín. Capullito de Aleli. Me ha golpeado en el último momento. Está a punto de morir, ¿eh? Va a ser... Vamos. Matar o morir. Destino final. Bullet Hell. Vale. ¡Wow! La madre del cordero. Tenía nueve vidas. No... Estaba jodido igualmente. Porque con un solo golpe no hacen nada. ¡Wow! De acuerdo, pues una de las partidas así a corto plazo más tensas que he tenido. De las más recientes, digamos. Sin duda la más tensa. Porque lo cierto es que justo cuando estaba en el combate contra Megasatán, me había olvidado por completo que tenía las nueve vidas, ¿eh? Más que nada porque he decidido ignorarlo en el sentido de que no sé exactamente si al morir en ese jefe, te sacan de la habitación a la anterior o no. En la entrega anterior del juego, en lo que es la versión clásica, la mayoría de vidas extras, si no todas, te sacaban de la habitación. Simplemente morías y te sacaban a la habitación anterior, para bien o para mal. A veces podría ser negativo porque te sacaban del jefe y por lo tanto se reseteaba. Y si querías vencerle, tenías que empezar desde el principio y a veces positivamente, porque igual habías dejado cosas para reponerte por ahí o habitaciones por limpiar y demás. Pero en esta versión del juego, en general, la mayoría de vidas te reviven en esa misma posición. O por lo menos muchas de ellas. Entonces, no parece que la regla sea tan estable. Y lo cierto es que durante Megasatán, no sé si yo he llegado a morir con vidas extra. Así que no me acuerdo qué ocurría, si es que ocurrió. Después de tantas partidas, la verdad es que no me acuerdo si irá si ocurrió y si ocurrió, qué ocurría exactamente. Pero bueno, en el caso de que me sacaran fuera, que no lo creo, yo creo que te revivirán en el momento ahí, pues está claro que con un solo corazón de vida normal, que tendría al revivir con esa vida extra del gato muerto, no haría nada, porque sería un impacto nada más y algo obvio que te vas. Si me reviven durante el jefe, sin duda, eran nueve golpes más. Entonces, eso sí que estaba hecho. Entonces, una vez he vencido, lo cierto es que he pensado, he estado un poco tenso, pero igual ni siquiera tenía que estar tenso porque el jefe estaba, entre comillas, hecho. Que bueno, aún así, nueve golpes puedes recibir perfectamente en ese jefe, vamos, porque dura bastante y aparte eso no hacía mucho daño. Pero igual estaba más tenso de lo que debería, no lo sé con certeza, pero bueno. La cuestión es que sí, he estado un poquito tenso porque estábamos jugándonos ahí la cadena de victorias y ha sido realmente emocionante, me ha gustado. Me gusta ese tipo de situación porque, quieras que no, lo hace mucho más emocionante el tener que estar ahí atento a 100% y más o menos darlo todo hasta cierto punto. Si bien ha habido un par de cosas que han ocurrido en el combate que no me han gustado un pelo, pero bueno, en general son cosas que pasan y lo de que te pillen un montón de ataques a la vez sincronizados pues es parte del factor aleatorio y tampoco es que puedas hacer tanto al respecto. Sin duda lo que más me ha jodido de la partida ha sido lo de la estatua. La estatua descontrolada ha sido realmente raro y es donde más ha ido la partida un poco a pique. Por lo demás, lo cierto es que no he conseguido mucho de combate como tal. Sí que hemos conseguido un par de cosillas ya en lo que era tramo más avanzado y gracias a la técnica Ludovico yo creo que hemos conseguido llegar a victoria porque si bien no era una ventaja tremenda con los medios que tenía en ese momento sí que ha sido el empujón suficiente para que ya podamos avanzar más o menos. Pero vamos, sí que ha sido una partida que sin duda ha habido emoción y ha habido peligro y sí, muchas cosas que habitualmente ocurren no ha ocurrido. Por ejemplo, tampoco he encontrado una pieza más de Guppy que es muy frecuente convertirte en él y justo esta vez que me hubiera ayudado bastante no ha ocurrido. Entonces un poquito flojito en cuanto al poder que teníamos por suerte la técnica Ludovico ha redondeado un pelín aún así no teníamos tampoco tanto daño. Lo bueno de Vega Satán o lo menos malo es que si bien están limitadas las fases de su combate y por lo tanto llegado a un umbral de daño se vuelve inmune y tienes que esperar y matar a sus esbirros lo cual personalmente no me gusta mucho en los juegos en general porque creo que es una forma artificial de alargar el combate de forma innecesaria. Si llegados a un punto en un juego tú tienes la habilidad o los medios suficientes para matar rápido a un jefe o causarle tanto daño en tanto tiempo en mi opinión deberían dejar que sea así. Y para que sea un buen diseño en lugar de limitar esa posibilidad haciendo un límite tan claro y tan artificial de en plan ahora es inmune porque el guión lo indica y ahora es inmune porque puede hacerlo. Que no tiene mucho sentido además viendo digamos la lógica del universo pues en lugar de eso puedes hacerlo de forma que el jugador tenga que currárselo más para causar daño de forma que estás poniendo a prueba su habilidad sin tampoco hacerlo de forma artificial. Un ejemplo es que el jefe tenga siempre un solo punto vulnerable que va más o menos moviéndose en el tiempo o que tiene patrones de ataque que tienes que estar continuamente esquivando para poder atacar en el momento apropiado. Entonces en mi opinión prefiero eso y que si puedes hacerlo le hagas daño en poco tiempo si es que tienes la oportunidad y los medios mientras que lo volvés inmune como digo a nivel personal me parece un poco pues eso típica forma artificial de alargar el combate para que te des sensación de que es un combate más complejo o épico de lo que parece porque realmente no es para tanto ni mucho menos pero supongo que sí que es una forma de decir ah pues mira combate ha durado tanto tiempo ha sido intenso ¿no? pero realmente gran parte de ese tiempo ni siquiera podías hacer nada al jefe como tal pero bueno sí lo que decía que he perdido un poco el hilo explicando otra cosa de diseño de juegos en general no de este en concreto y es el hecho de que lo bueno o menos malo es que como la cabeza es tan grande y no se mueve tanto de forma intensa la cabeza en sí misma pues la técnica ludovico es de los mejores tipos de ataques para este jefe quieras que no si bien como digo en este caso no le hacíamos tanto daño si consigues la combinación apropiada de proyectil por ejemplo técnica ludovico con bastante daño o algún efecto de tamaño de lágrima grande con mucho poder como polifemus o guadañas o mismamente brimstone o cualquier variante pues le destroza súper rápido en comparación a por ejemplo utilizar proyectiles normales que quieras que no tienes que estar apuntando tienes que estar acercándote en algunos casos o estando pendiente de su posición de la cabeza entonces sí eso jugado sin duda a favor pero bueno ha sido interesante sin duda sí que por un momento estaba eso en el jefe ahí pensando debería entrar ¿no? pero una vez ya tengo dudas de si entrar o no sé que tengo que entrar porque si no realmente quedaría muy cutre que diga no voy a entrar a veces igual justo tengo así el día y decido no hacerlo pero en general procuro enfrentarme a esa posibilidad y sin duda estoy satisfecho con el resultado ha sido emocionante poco más espero que os haya gustado ah bueno sí también decir que el objetivo inicial era avanzar a ritmo más o menos rápido pero siempre que digo eso luego resulta que la partida dice ah pues no no vas a avanzar rápido porque vas a encontrar objetos que no te van a permitir hacerlo y vas a tener que rascar en muchos casos para poder sobrevivir entonces prefiero no decir nada y luego decir al final ah mira ha salido partida rápida porque si ha visto de antemano estiro tanto que no que no salen partidas rápidas para nada así que ahora sí espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis si os apetece nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual adiós